saludos amigos que estamos de nuevo vamos a poner en un galón de agua hoy el agua va a ser con vitamina toliamín forte una tapita una tapita y media por galón una vez al mes es suficiente esto es un complemento vitamínico que tiene hasta proteína diluida y es bueno dárselo a los pájaros aunque sea una vez al mes toliamín forte esto se usa para las palomas y para las aves en general le echa un galón de agua y esto dura el efecto como unas ocho horas para que los pájaros se lo tomen ocho o diez horas y ya después se le quite y se le pone agua limpia toliamín forte esto lo consigue en un supply que hay en nueva york que se llama global pillos un website punto com pillos de paloma no sé si se pronuncia bien así exactamente global pillos punto com y se le pone al pájaro durante un día o si se le pone a las aves en la cárcel y o si se le pone a las aves en otras que no se le pide a las aves en los ayudes a los agrícolas que se le pone a las almohadas y cuando se le pone en el día a la cárcel una tapita david y media a las aves en los ayudes a la cárcel en el día a favor ponerlo el día a todas las aves en estas patas le pide a la lluvia de agua la tapita de fondo 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 es una vitamina agradable y 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 La Paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nos vemos después. Saludos a todos.